Para prevenir un posible atentado contra la salud en las fiestas de fin de año, las autoridades encargadas intervinieron en céntricas pollerías constatando la falta de higiene e insalubridad en la venta de este plato bandera. Intervenieron las pollerías que están ubicadas en lo que es Calixto y Ancash, encontrando algunas deficiencias todavía desde que ya había detectado, es más, incluso también en Fiscalía y Seguridad de Estado, se ha hecho la intervención en conjunto, de manera de que se ha podido incautar productos listos para ser recalentados. El primer local inspeccionado fue la pollería El Juez del Girón Calixto 147. Aquí hallaron pechugas de pollo y tres kilos de carne de res molida congeladas y en estado de deterioro, al igual que seis trozos de pollo en bolsas negras expuestas a la contaminación y ollas de adrezo mal almacenados. Desde que es potencialmente riesgoso consumir un producto recalentado, en el caso de algunos también se ha podido encontrar algunos productos ya vencidos, justos para que puedan ser expendidos. Igual como siempre encontramos platos y enseres en mal estado de conservación, los que también inmediatamente se ha procedido con la destrucción de los mingos para que no los puedan utilizar. Mientras que en la pollería del Girón Calixto 111 se halló más de 15 kilos de papa precocida y listas para su calentamiento, además de arroz guardado. Esto constituye una falta que contraviene a las normas de salubridad. Se han intervenido cinco locales, de los cuales cuatro han sido sancionados, dos por mal almacenamiento de productos y los otros dos por fechas de vencimiento y utilizar maquinaria en estado de deterioro con presencia de hongos y lo que implica es un mal manejo. El operativo estuvo liderado por el jefe de Bromatología de la Comuna Huanca en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito. Bueno, las multas están oscilando entre el 10 y el 20% de la UIT. Esperemos que inmediatamente se usanen sobre todo las deficiencias encontradas en estos establecimientos y se les exhortan a los propietarios y inmediatamente puedan mejorar su atención toda vez que estamos ya a puertas de lo que es Navidad y Año Nuevo. A esto se suman las pollerías a los conquistadores de Calixto 595 y Monte Carlo de Anca 699. Aquí se incautó los platos deteriorados y una máquina de pelar papa en estado de oxidación. Todos los establecimientos fueron multados con el 15 y 20% de la unidad impositiva tributaria.